¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puerto USB, puerto Canon, puerto link redondo? ¿Qué puerto tiene? Puerto Poyenza. ¡Es un chiste! ¡No se enoje, señor! ¡Pero es un chiste! No estoy para broma. O venimos a comprar o venimos a hacer chiste. Para eso están los programas de Tirelli y lo venimos todos. ¿Ok? Disculpe. Bueno, entonces tenemos la placa actualón y el cable. Perfecto. ¿No sabe entonces qué puerto tiene USB? ¿No tiene idea? No tengo ni idea, señor. ¿Qué es este? El multipuerto. El multipuerto le permite conectar todo tipo de entrada, link, PCI, redondo o USB. Así que con eso ya lo tiene. Lo que pasa es que si se lleva eso, tiene que llevarse la fuente. Va con fuente externa. Esto tiene 12,8 volt. Entonces se lleva el Photorox, que es una fuente nueva de 2.000 vatios. Esto va sin condensación y va con una conexión de 110 volt. Entonces se lleva la fuente. ¿Le pasa una preguntita? ¿Puede parar un segundito? Sí. Que lo tengo, que ustedes saben mucho, computadora. Mi señora, cuando abre el archivo de mis documentos, se le traba algo en el disco duro. Sí. ¿Qué hago? Reinicie. Mi señora, cuando abre los documentos... Cuando le digo que reinicie, tiene que reiniciar la computadora. ¿Esto tiene internet usted? Sí, sí. Me lo actualiza todo esto. ¿Y cómo lo actualiza? ¿No tiene el programa de actualización? Y no. Actualizator 2.000. El Actualizator 2.000, este es 2.000. El Actualizator 2.000 Antivirus con 10 años de garantía. Está bien, pero yo quisiera un 2010. ¿2010? Bueno, entonces le doy el 2008. Es decir, este es 2000 y este es 2008. Es 2008. Son dos años de garantía, tiene 2010. La máquina lo suma todo. Entonces tenemos el Antivirus con todo lo que es el proceso adaptativo, con el CD. Viene con DVD porque no alcanza el disco rígido. Se le van a abrir un montón de ventanas. Se le abren ocho ventanas. Usted me instala la última ventana. La de más me la cierra. La de la cocina la dejo de la bolsa. Bueno, no sé... No, señor, no sé nada. No lo de ventana, estoy hablando de la ventana del sistema operativo. Ni le pregunto si es Linux, si es Windows, si es Windows. No tengo idea. No hablo más. Le prometo que no hablo más. Todo esto adentro de la computadora. Me lo conecta. Cada borne tiene su lugar y la indicación válida. Pero disculpe. A ver. Esto no sé cómo va. No entra en la computadora. ¿Es chico el CPU que tiene usted? Es un CPU chico. Esta es carcasa multiespacio de CPU. La máquina así, todo esto. La máquina que usted tiene no la desarma. La pone así directamente acá adentro. Y después le pone la plaqueta de adaptación multipuerto. Los antivirus en el disco rígido. Se le va a abrir cuando usted pone el CD. Una bandejita. No es una polla vaso. Es para poner el DVD. Y ahí se le abre la ventana. Para adaptar el más multióptico. Acá tenemos la plaqueta de red. Y la fuente externa de 12,5 voltios. Los 10 años garantía no se lo olvide. ¿Cómo paga? Porque le puedo hacer descuento con tarjeta. Y mire, la verdad que... ¿Es poza caristo? Porque casi no lo veo. Con tarjeta le hago descuento 6 horas. Yo traía para... No traía tanta plata. 6.525. ¿Cuánto? 6.500 le hago. Bueno, se lo pago con tarjeta. ¿Me permite la tarjeta? Sí, cómo no. Claro. No va. Esta tarjeta no reconoce los 16 pagos de esto. Pero le doy el genérico. Son tres placas de red. Multipuerto también. PCI, P2P y Pestronics. Que la Pestronics va en compatibilidad con la PCI. Y me hace una extensión de memoria. De rango de memoria. Esto es 8 megabytes de memoria. Para que el mouse le ande más rápido. Y que en el doble clic la ventana de internet se abra más rápido. Carlos, ayudalo acá al señor que se lleva todos los periféricos. Voy llevando. Voy llevando. Cobrale. La última ventana, por eso. Ah, disculpe. Se está olvidando de algo. Sí. El mouse óptico. No, mouse óptico no vendemos. Pero eso es la casa de los mil más. Acá vendemos accesorios. Si quieres se lo enviamos a domicilio. ¿Dónde vive? En la puta que te parió. ¿Qué? ¿Capital o provincia? Eso me pasa por ser un teléfono. No, 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 no. Buenas. Hola. ¿Cómo va? Bien vos. Muy bien. Mirá lo que tengo. Para hoy, ¿eh? ¿No se te hace agua en la boca? Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Agarra. Estás loco, no puedes. Dale. Somos amigos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.